www.sancollo.com Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancollo.com Bienvenidos a una nueva entrega de La Historia del Rock en Lanzarote. Esta noche tendremos, aprovechando que nuestro compañero Lolo estaba por estas instalaciones de radio, pues Las Mayores, una de las bandas quizás de las que tal vez fueran más conocidas de las que estuvo tocando. Yo creo que, bueno, tan solo tenemos un tema grabado en ese famoso unipista que se estilaba bastante en aquella época, que simplemente era que hace play reggae y tal cual se tocaba, se iba grabando y eso fue lo que un poco se obtenía, ¿no? Se sacaba y se distribuía en muchísimas ocasiones. Casos como, por ejemplo, el de Quintra Fandango, que llegaron un poco más lejos o quizás más lejos con ese rudimentario, esa forma tan rudimentaria de grabar su música. Pues Las Mayores también lo hicieron de ese modo. Algunos conciertos dieron en la isla, como aquel en el Parque de las Canarias. Algunas fotos hay en la web de sancollo.com de estos dos personajes. En una de esas bandas, como decíamos, Las Mayores. Vamos a escuchar, más que sea, o aunque sea, uno de esos temas, el instrumental que se recogía en el recopilatorio que sacaba en el último número, perdón, sí, en el último número que se editó en papel del Sancollo Metálico, ese tema de Las Mayores, ese tema de instrumental, que volvemos a repetirlo, se grabó en Unipista, con un cassette Play Rec, y esto fue lo que se obtuvo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 música del grupo que estaba tocando en ese momento Lolo, esto fue grabado aquí cerquita, ¿no? En la Casa de la Juventud cuando existía ese local de ensayo donde habían varios grupos ahí, ¿no? Sí, sí, eso fue grabado ahí en la Casa de la Cultura que bueno, ahí en un local que encima estaba el Radio Radio 86, ¿no? Sí, exactamente. Creo que se llamaba la Casa de la Cultura, que también tocamos ahí una vez que se hizo un concierto ahí en la parte de afuera, ¿no? En el jardín ese que tenían ahí o no sé cómo. Vamos, aquí pues todo el mundo como las influencias de los Beatles, ¿no? Pero bueno, con las mayores quizás fue una de las últimas ya, de las últimas bandas donde estuviste tocando con Tata, cuando estaba también por aquí por Lanzarote aporreando uno la batería y el otro aporreando la guitarra o tocándolo como se quiera como se quiera definir o como lo quieran definir la gente que lo escucha o lo escucha en su tiempo. Yo creo que lo de aporrear estamos aporreados porque nosotros la verdad que no nos planteamos el tema de hacer canciones así como se plantea todo el mundo, ¿no? El tema era pues salir ahí y lo que saliera sale y punto, ¿sabes? Una cosa muy espontánea música volátil que es la música que es lo que me gusta a mí, ¿no? Tocar a mí por ¿sabes? Música improvisada música que que se toca y y a los cinco minutos cuando termina el tema ya no sabe qué es lo que pues eso es lo que es, ¿no? Sin ninguna pretensiones de 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 nada, ¿no? Sino disfrutar del momento y y eso es lo que cuenta y retrocediendo en el tiempo si si la mente lo permite eh también en el otro de los grupos que quizás se nos vio la luz que fue cuando nos hallaban en en el charco eh aunque hay una grabación que precisamente la la tenemos aquí eh eso no ese grupo o ese proyecto de grupo nunca vio nunca llegó a ver la luz, ¿no? No, porque ahí esto vamos con bueno, empezamos con Drogados y Construcciones con el Piri con José Luis tocando la batería empezó vamos Camacho Oscar que venía de su producto tóxico este eh bonito cuadro vamos con Matías y toda esta gente los punky de esa época aquí en Lanzarote y y ensayábamos ahí un purrido de gente y tal, ¿no? y y se iba venían y se iba gente, ¿no? yo que sé por ahí pasó el demonio tal mucha gente, ¿no? que pasó por ahí y tal y después pues pues después de la de Drogados y Construcciones que un par de conciertos por ahí y tal que que nada que no pues nos metimos ahí con Tatá Yaisa y tal y y no sé es que es que es que es una mezcolanza tremenda, ¿no? esa grabación que tú dices que es una grabación que hicimos Yaisa Elena David Carmencita le llamamos Carmencita por su olor característico porque venía lo tengo que decir, ¿no? venía valiendo a a especias porque su madre tenía un una tienda de estas de de comidas preparadas y el hombre le ayudaba y tal llegaba allí y tal con unos olores tremendos y por eso le pusieron un apodo de Carmencita después el hombre tuvo éxito por ahí ahora no me acuerdo pero bueno que pasó un pupurri de gente y fue me acuerdo de penasco de ¿sabes? de mucha gente que pasó por ahí ¿no? ¿sabes? y que nada yo que sé ¿qué es lo que me estás diciendo? no sé ya llega un punto en que te te lanzaste tú ya solo no, no, no pero es así es que la historia empezó así como drogados y construcciones y después ya con el Piri y tal y dimos unos conciertos y tal y después ya empezó con otra gente yo que sé pues empezamos a salir yo que sé eh Yaisa que ahora tocan Las Tóxicas de Barcelona Elena que no sé dónde está David tocaba Marcial Marcial Tatá de Mayoret y Benasco ¿sabes? que pasaron mucha gente por ahí pasó mucha gente por ahí y y nada que no se concretó nada ¿no sabes? no era un grupo tampoco con un nombre ni para hacer una cosa específica y tal sino que es una mezcolanza tío de gente que pasaba por ahí a disfrutar del rock and roll y punto ¿no? y después bueno para que nos esté escuchando ahora mismo tiene un papel delante y parece realmente que esté leyendo la biografía del grupo pero no es exactamente ese papel es la el papel de los temas que estaba leyendo los temas que acabamos de poner ¿no? del programa de radio y tal bueno pues pero bueno que lo puedo tirar siguiendo con con la historia tanto de las mayores o como ti mismo dentro de de la escena musical de de Lanzarote San Giné también fueron otras aventuras bastante bastante interesante ¿no? bastante guapas muchos conciertos muchas bandas conciertos improvisados chiringuitos o sea que se que recuerdas de esa de esa época que se vivió bastante en el hoyo ese famoso hoyo que hoy en día es un un hoyo plazas de garaje sigue siendo un hoyo pero son plazas de garaje ¿no? pues chicos yo recuerdo no sé para uno para mí pues fue un momento que estaba vamos yo que sé que estaba en efervescencia vamos ¿sabes? no sé como no sé como lo como lo recuerdo pues un momento que estaba viviendo yo que sé cuando no sé a tope ¿no? a tope en todas las yo que sé no te puedo decir es que ahora mismo me acabas de es una cosa que cuando 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 vives en tu vida vamos vives una un momento ahí de plenitud o sea en todos los sentidos en todos los sentidos bueno en referencia al boom musical que se vivió más en mi época que fueron los 90 y a finales de los 80 ese boom que se vivió en aquella época a diferencia de hoy parece que ese boom no es no sé no ha sido tan tan potente como el que se vivió hace años ¿no? había muchos más conciertos había más iniciativa incluso hubieron hasta circuitos de rock que sí funcionaron no como los últimos que cojearon bastante a la hora de de moverse de un lugar a otro en la isla ¿no? habían guauos para trasladar a esas bandas ustedes llegaron a tocar en uno de los circuitos ¿no? ¿verdad? no, no, no nosotros bueno yo me acuerdo de una vez que que estaban estaban en un circuito de estos ¿no? que pasaba por por playa donde yo estaba ahí no cantando cantando en un grupo que tocaba José Villalobo al bajo teníamos un guitarrista andaluz que ahora no recuerdo el nombre y tal que era muy bueno y Francis tocando la batería y tal y íbamos a tocar en playa onda creo nos tocaba tocar pero no no vamos no llegamos a tocar yo por lo menos no y no sé yo no te no te puedo decir no porque la verdad que no no tengo mucha idea tampoco de de cuando empezó el boom ese de los circuitos y esto y lo otro nosotros nunca nos metimos en esas historias fuimos teloneros de los quintrafandangos por ejemplo en y quizás fue cuando empezó las mayoreitas en el en el en el bar este de la calle Canaleja que fue en la virazón y después tocamos con ellos también en el círculo mercantil que nos pagaron un dinerillo una bojería para pagar las copas y tal que por cierto que nos dejaron unas botellas y se las bebieron los cabrones nos dieron unas botellas de whisky y se las bebieron a ver lo que hacen las mayoreas ahora como era un rollo de que a ver lo que hacen estos gilipollas ahora a ver lo que tal porque como era un rollo así muy así muy improvisado y muy volátil como dije antes ¿no? o sea un rollo que sale y pues algunos no seguían y tal y incluso creo que había una gente de Santander que después se hicieron famosillos ahí en el rollo puncarra y tal los tuperguarros o algo así no recuerdo no te puedo decir me suena de los tuperguarros y y los otros nos daban como en uno de los discos nos ponía como agradecimientos y hostias ¿no? ¿sabes? son historias que vamos y también no sé yo leo en esta mira leyendo en el primer San Coyo que salió allá a finales del 89 sale una breve reseña de Drogados y Construcciones decía Larga Vida al Rock Conejero pero la nota que salía era justo cuando se separaban decías se separan se separan y no saben cuándo volverán espero que sea lo antes posible porque la verdad es que se lo montan de puta madre tocaban temas de los suaves de teclas y como no de su propia cosecha como lanzarote glue la primera vez que tocaron fue en el Callejón la segunda en Famara y la última en el pub aquí casi no se ve pero creo que fue la factoría si no recuerdo mal la fábrica el que estaba por el cerolo que hoy es una farmacia ahora no recuerdo el nombre no la factoría era empezamos ahí en el Callejón de los Plátanos y tal bueno el rock lanzarote blues era un era una una canción bueno no de un pibe que no recuerdo ahora donde era y tal pero era un pibe que se estaba buscando la vida por aquí por lanzarote en esa época con su guitarra y tal y era y y en un fascín y tal pues puso su letra una letra y tal y entonces de ahí creo que se sacó el la canción esa de lanzarote blues después ya pues de los suaves y tal igual pues pues mira y el primer el primer concierto de esa gente de esta gente ¿no? de los drogados y construcciones que lo vimos con un grupo que se llamaba 5 para 1 ya te puedes imaginar lo que es en el callejón de los plátanos que estaba entre una cerveceria que abrieron allí ya de último y tal y y una y un en una tienda de donde se vendía plátano donde se se exportaba plátano o algo una fab una un pequeño almacén ahí que estaba pegado a Chácara ¿no? que después Chácara lo que fue al principio de Chácara era una pequeña tienda y después cogió lo que es el almacén ese de los plátanos y tal y en el callejón ese que que llaman el callejón de los plátanos montamos ahí unos palés y tal un día y montamos un concierto y tal y ahí vamos yo que sé pues para pasarlo bien la verdad que yo creo que la gente lo pasó bien porque después a veces he consultado páginas y tal y de estas de Lanzarote Rock o lo que sea y la gente sabe que lo lo recuerda ¿no? y eso está bien no es una cosa que hay sino porque nosotros no éramos nada del otro mundo sino pero la gente lo recuerda porque fue una cosa hecha en un callejóncito y tal y la gente disfrutó y eso es lo importante del rock tío que la gente disfrute la esencia del hazlo tú mismo ¿no? el hazlo tú mismo que ya también es otra de las cosas que ha ido desapareciendo antes los conciertos se montaba cuatro amplis o el ampli cada uno y venga donde fuera y como fuera y y a tocar claro que sí como la mayoría de los temas que tocaban con las mayores eran versiones ¿te parece si? bueno las mayores no todas todas eran versiones no lo sé yo te pregunto yo creo que versiones tocábamos pocas ¿no? no bueno era música que salía ahí espontáneamente y ya está era según era según el por eso estabas hablando antes de los Floor Elevator ¿no? que decían que era uno de las primeras grupos de 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 los estupefacientes y tal pues no no es que íbamos cargados pero nuestro patrocinador era René Barbier ¿sabes? y René Barbier aunque no es un vino muy bueno pero igual caso unos en la unos estrabos en la cabeza tremendos ¿no? y así salía lo lo que salía y así salía lo que salía pero no pero ya nos conformamos como que la barra libre y punto en el número 16 del Sancocho Metálico pues aparecía lo que decíamos al principio cuando hablábamos de las mayores la entrevista con con esta gente con las mayores esto fue en el año 96 aproximadamente y también se incluía una cinta que hace donde se incluía ese tema que que escuchamos hace un ratito al principio de de empezar el este esta historia del rock y esta historia de de las mayores lo que estábamos ahora mismo haciéndola preparando el tema que vamos a escuchar de esa banda que hablábamos antes también que se llaman en el en el charco y bueno después de de su digitalización de casete a a cd bueno pues está grabado una sola es un solo tema de 26 minutos 23 minutos así que exactamente no sé si será el tercer tema el que el que queríamos poner pero aproximadamente con 8 minutos que que hemos encontrado ese ese vacío será el tema que vamos a escuchar a continuación no sabemos si es el tercero o no seguramente vamos que es una cosa que se hizo de de casete a a cd todo todo junto vamos como bueno bueno esto es un un ensayo porque la la verdad que se notan muchos fallos y tal no es una cosa ahí que queda ahí tal pero bueno era un para que la gente vea lo que lo que estábamos haciendo en ese en ese en ese momento no que era Jaisa ya te digo que ahora está cantando con Tóxicas y y Sils en Barcelona Elena que creo que no se dedica a la música y David que que se dedica creo que está en algo de radio televisión canaria si creo que y y uno que está lavando platos bueno cada uno sigue su su destino lavando platos no yo que sé pero te siento de alguna manera bueno pues vamos a escuchar este este tema por cierto este este grupo aunque fuese proyecto nunca llegó a tener nombre o se quedó no esto es una cosa esto es una cosa que yo te decía como antes que pasaba tanta gente por la casa del charco sabes que un día nos juntamos eh Yaisa Elena David y yo y y grabamos esto pero en otro momento yo que sé estaba Oscar o estaba José Luis estaba Marcial estaba Tatá estaba yo que sé cualquier cualquier elemento por ahí pasaron pasó gente hasta de amanecida pasó yo que sé pues gente como eh de papita rala de mucha gente ¿no? yo que sé cualquier grabación cualquier ensayo cualquier cosa Nico Nicolás eh eh Colacho eh sabes que cualquier cosa que grabaras en una sesión de esas pues mira pues salió esto y ya está y tiene sus fallitos y su historia pero ahí está o sea son grabaciones con este tema ya vamos despidiendo esta historia del rock en Lanzarote esta historia de ya que casi de las mayores pues casi de las bandas donde has estado donde has estado participando activamente en una u en otra y nada pues primeramente darte las gracias por por haber por haber estado por haber estado aquí aunque bueno volvemos a repetirlo esto no es la tele es la radio la radio pues nos toca un poco decir lo que lo que pasa a través de nuestra voz y ahí está manos alzadas auto vitoreándose con el público con el público presente yo te digo que te doy las gracias por vamos bueno pues por permitirme que ponga unos discos ahí y tal y después de tantos años y tal que que no he pasado por por emisoras de radio y tal porque nosotros teníamos también un programa en radio y indice bueno uno no hemos tenido muchos y tal y después de varios años y tal de estar ahí en seco y tal pues para despejar un poco la mente aunque los principios hayan salido un poco malos y tal igual pero bueno lo que cuenta es la música lo que cuenta es la música y ya está y después lo de la entrevista es un atraco porque yo no sabía nada del tema y la verdad que a mí el tema no sé mira después al final al final le gusta más hablar que que poner música así que vámonos con la música y ya despedimos historia del rock en lanzarote noche de rock and roll y esperamos pues tenerlo en otra ocasión ahora también aunque no sea ya entrevistándolo para el programa sí que lo tendremos haciendo que alguna otra colaboración dentro de noche de rock and roll cuando quieras y ya despedimos y ya despedimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!